¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo un versus fregón, perronón, todo lo que termine en on, ya que enfrentaré a estos dos cracks. Mi querido JJ Bebé Macías contra Henry Martin. JJ juega con el rebaño sagrado desde enero del presente año. Juega como centro delantero portando el número 9 en camiseta. Por su parte, Henry juega con las Águilas de América desde enero de 2018. También juega como centro delantero portando el número 21 en camiseta. Ambos jugadores son diestros. Ándele, ya llegó el momento de la lanita, la peria, la platica. El dinero, dinero, aprende algo, dinero. Me van a ir para atrás. Yo tengo 21 años. Y el señor JJ Macías... Yo tengo 22. Bueno, el señor JJ a sus 20 años de edad está valuado nada más y nada menos que en 10 millones de euros. Mientras que Henry a sus 27 años está valuado en 2.8 millones de euros. Y este punto es para... A ver, ¿para quién? ¿Para quién? Exactamente, para JJ Macías. Ambos jugadores solamente han jugado en México. Aunque hay que decirlo, puede que pronto lleguen a México. Y aunque me cueste aceptarlo, Henry sin duda es uno de los mejores jugadores del Club América. Ambos cuentan con un campeonato en toda su carrera. Con la diferencia de que Macías cuenta con un campeonato de Coca-Cola. Y de parte de Henry cuenta con un campeonato de la Liga MX. Nuestro chivarmano cuenta con 50 goles en toda su carrera. Mientras que Henry cuenta con 57 en toda su carrera. Con la mínima diferencia, pero punto para el americanista. Por último, ambos cuentan con participación en selección. Mi querido bebé, JJ Macías, cuenta con participación desde la categoría sub-18 hasta selección mayor. Su último llamado fue en el 2019. Mientras que Henry, después de haber debutado en selección en el año 2015, ya no se le ha llamado para nada. Y bueno, llegó el momento de la decisión. Que es más que obvio con quién me voy. Me voy con el América. ¿Qué está pasando, señor García? Obviamente no. Me quedo con mi chivarmano, con mis chivas. Este clásico es nuestro y este versus también. Se me fue el aire. No recuerden que ustedes tienen la última palabra. Así que lo voy a estar leyendo en los comentarios. Y tranquilos, también les voy a dar manito arriba si ponen a la América o a Henry. No es cierto. Y bueno, si les gustó este video, dejen manito arriba y también suscríbanse al canal. Chivarmanos, americanistas, celestes, del tigre, no importa. Suscríbanse al canal. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¿Qué? Guadalajara, guadalajara. Guadalajara, guadalajara. Este clásico es nuestro.